Si tú no has entregado tu vida a Jesús, este es el momento más importante de tu vida que le puedas entregar a Jesús. Jesús te ama. Tú te estás llamando ahora. Todo aquel que confiesa a Jesús por tu boca será salvo. Jesús te ama. Te ama. Te ama ahora. Sigue. Sigue a Jesús. Proclámalo. Y Él vendrá y te dará la salvación, te dará la vida tenera. No niegues más a Jesús. Él se dio por completo. Se dio por completo por ti. Dile sí, Señor, este es el momento que tengo para mi vida. Porque todos pecamos y todos estamos destruidos de la gloria del Señor. ¿Qué sacas a vivir 70, 80 años de ley, de placer y perder la vida? Tu alma eternamente es más sabio e inteligente y tu día toma la decisión más importante de tu vida.